...al Albo, que hoy juega de rojo, para levantar la pelota a campo, lo veo subir a Rafa García, Mario Rizzo también está en el área, cantero está Carvallo, va a venir el envío de Brian Ocampo, está atrasante también con Treza, vendrá el envío contra el área, atención señores, le va a pegar Brian Ocampo a la pelota, el partido está 0-0, Treza merodeando el punto penal, viene el centro, viene... ¡Rizzo para mí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Rizzo! ¡Rizzo! ¡Apareció como un fantasma Rizzo! Va a buscar el centro de Ocampo desde el costado izquierdo, se tiró hacia adelante, como un palomita en seguida, que debuta hoy con la camiseta de Nacional, y un frintazo a la pelota que salió como un misil, como una bala blanca que se metió a media altura contra el paro derecho a los 19 minutos, pasa a ganar Nacional, Nacional gana en el Goyerona, aparece el grandote, el zaguero Rizzo, que quiere ser zaguero de dos áreas, Nacional 1-0, largo 0, Mario Rizzo. Mario Pablo Rizzo Cafiro, 33 años, 1'95 de altura, voló espectacularmente la zambullida, la paloma y el golazo, gana Nacional, que cada seis minutos hacía una jugada de gol, a los seis el travesaño le dijo que no a Gabrieli, a los doce cantera lo tuvo de cabeza, y Domínguez dijo que no, y a los 18.30, casi 19, lo mató por arriba el nuevo zaguero que viene del campeón plaza. Golazo del superdeportivo. Bruno, Bruno, sus relator. ¡Atención señores, hay tiro libre, que juez pita y marcan el estadio! ¡Las mejores marcas, los mejores precios en Mónaco y Mónaco Atlético! A ver quién va, estoy, se desentiende quién va, Otormín. Otormín es el que acomoda la pelota, está Hamilton Pereira, la pelota se va a colocar a la derecha de la media luna, a un metro del área, hay que hacerla, pasar, apenas pasar por arriba de la barrena, si es que va a buscar ese palo, si es que no busca el palo del arquero, busca el gol del empate, cerro largo, gana Nacional por 1 a 0, el golleno le ha expulsado a Rizzo, viene el tiro libre. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, de Cerro Largo Tormín, la acarició por arriba de la barrera espectacular, tiro libre, la pelota apenas se levantó por encima de la muralla humana, para clavarse un poquitito más arriba de media altura, contra el palo derecho, lo dejó parado a Rochette, mirá que hay que dejarlo parado el palmirense, pero no atinó a más que dar un paso contra el palo izquierdo, la pelota se metió pegadita, el caño contra el vertical, empata Cerro Largo, en el momento que Nacional queda con 10, ahora Cerro Largo Nacional está en 1 a 1, Otormín un golazo de tiro libre. Y otro partido, el hombre de nuestro terruño de Paso de los Toros, Leandro Gastón Otormín Fumero, de 25 años, la aclavó el mejor jugador que tiene Cerro Largo, desnivelante, goleador, pulsante, técnico, cabecita levantada, aquí la acarició de derecha y la metió en el ángulo, dejando parado al palmirense, Rochette. Golazo del Super Deportivo.